Osea que era un kiosco antes tambien Que raro que de los dos lados este pintada Meat is murder Carne es asesinato Por que decís que era medio mafia? Por que decís que era medio mafia? Y porque era el dueño Tancana Era de un Barra Brava de Racing Ah mira Y vieron a que se cagaron a tiros No me enteres Que se cagaron a tiros aca Cuanto hace de eso? No se El año pasado La chica del año nocturo El año pasado lo cerro Yo se lo iba a comprar Yo ofrecí 35 mil pesos No tenia nada mas que los muebles No tenia golosinas Ni siquiera fondo de comercio Ni siquiera fondo de comercio Me pedia 70 mil personas Hay sentido L進 落